Bueno, buenas noches para todos. A la SAI, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la presencia en esta reunión, a quienes nos siguen por la red también una bienvenida. El propósito de esta charla es compartir una serie de datos sobre la construcción del puente de Occidente bajo el punto de vista de la ingeniería involucrada en la obra y bajo el punto de vista de la gestión empresarial. Esta es una goma que tengo hace tiempo y es un tema que está en proceso. Siempre van surgiendo cosas nuevas. De manera que lo que voy a compartir hoy con ustedes no es documento acabado, es proceso. Quien tenga información y pueda aportarla, bienvenida. La memoria va a quedar en la SAI. Esta presentación está en modo de página de notas, de manera que ustedes pueden acceder al archivo, abrir la página de notas y todo lo que voy a decir lo van a encontrar ahí. José María Villa nació en la Siberia, una de las fincas de sus padres. Era hijo del médico y abogado Sinforiano Villa Vergara y Antonina Villa Leal, propietario de importantes extensiones de tierra en Sopetrán y Belmira. Su vida transcurrió entre el 18 de octubre de 1850 y el 3 de diciembre de 1913. La Siberia está localizada sobre la ladera de la montaña en la vecindad del caserío La Chapa, el actual corregimiento de horizontes en jurisdicción de Sopetrán, a 30 kilómetros de su casco urbano y a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Como se ve en estas fotos, desde el corredor de la casa puede verse a unos 6 kilómetros de distancia y unos 1.700 metros más abajo, el puente de Occidente sobre el río Cauca. Maravilla de la ingeniería antioqueña construido por José María hace 120 y tantos años. Bueno, fue entregado hace 100, no, al contrario, este año se cumplen 120 años. La tradición recoge una anécdota según la cual su padre, el doctor Sinforiano, se sentaba con su esposa Antonina frente a la casa a contemplar el paisaje y decía ¿cuándo aparecerá alguien que sea capaz de hacer un puente sobre ese río? En la foto del extremo se ve el puente, esa foto está tomada desde el frente de la casa. El joven José María ingresó en 1864 al Colegio del Estado en Medellín a la edad de 14 años. Cuando terminó el bachillerato, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín creada por el gobernador Pascual Bravo en 1870, donde aprendió lo relacionado con el diseño y la operación de equipos mecánicos. En ella trabajaban profesores expertos contratados para el estudio de matemáticas, entre ellos el sabio francés Eugenio Lust, diplomado en la Escuela Central de París. Desde el primer momento, Villa se convirtió en discípulo destacado del maestro Lust. Después estudió en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, abierta en 1874 por el gobernador Pedro Justo Berrío. Pero la Guerra Civil de 1878 obligó al cierre de la universidad. Ante la imposibilidad de continuar sus estudios en Colombia, y gracias al apoyo del gobernador Berrío, viajó a Estados Unidos en 1876 y se matriculó en el Instituto Stevens, Centro de Estudios Tecnológicos, constituido en 1870, un instituto relativamente reciente. En la ciudad de Hoboken, en el estado de New Jersey, al lado del río Hudson, o sea, vecino de Manhattan. El espectro de la guerra lo perseguiría, pues obligó a suspender la ayuda que el estado le enviaba cuando apenas iba en la mitad de la carrera de ingeniería. No llevaba sino dos años. Había visto las materias básicas, le faltaba todavía toda la parte, digamos, de fondo de la carrera. Ante la perspectiva de tener que regresar de inmediato a Colombia sin terminar por segunda vez, sus estudios sin el título recorrió a una propuesta brillante y atrevida. Le propuso a la universidad presentar los exámenes, validar con los exámenes la parte que le faltaba. La mitad de la carrera y la parte técnica, la universidad le dijo, usted está loco. Sin embargo, él dijo, mire, yo no puedo volver sin el título, deme esa oportunidad. La universidad, contra toda lógica y contra toda previsión, le aceptó el reto. Él recurrió a un método ingenioso. Se fue para la biblioteca, miró los libros que eran el texto de referencia de las materias que le faltaban y los fue tomando prestados uno a uno para mirarlos en su casa. Pero no miró el contenido del libro, miró solamente la tabla de contenido del libro, o sea, qué temas tenía cada una de las materias. Y en un cuaderno fue desarrollando lo que su lógica de pichón de ingeniero y sus conocimientos matemáticos le decían que ahí debería desarrollarse y fue desarrollando las ideas en un cuaderno, tomando notas. Cuando terminaba cada libro, lo que él creía que debía haber en cada libro, comparaba lo que había escrito en el cuaderno con lo que el libro decía. Y encontró una alta coincidencia, del orden del 80% coincidía. Se atrevió entonces a presentar el examen, los exámenes y ganó absolutamente todas las materias. Con eso obtuvo el título en 1878. José María Villa, cuando terminó, se vinculó como ingeniero auxiliar en los diseños y construcción del puente colgante de Brooklyn en Nueva York. Recuerden que el puente de Brooklyn está sobre el río East, a unos 6 kilómetros del río Hudson. O sea, le quedaba muy cerca. Ese puente empezó a construirse en 1870 y terminó en 1883. Allí conoció de primera mano entonces las técnicas de diseño y construcción de este tipo de obras, conocimientos que después le servirían al regresar a Antioquia para poder enfrentar las obras que en Antioquia ya hizo. Y además aprendió una cosa muy interesante, aprendió cómo en el puente de Brooklyn la obra, los diseños y la construcción avanzaban prácticamente descubriendo nuevas técnicas porque había muchas dificultades técnicas que no estaban resueltas. Era la primera vez que se enfrentaba una obra de esa complejidad. De manera que él aprendió no solamente los conocimientos, sino un método de trabajo de ensayo y error. Eso no quiere decir que el puente de Brooklyn se haya construido a la Bartola. No, al contrario. Fue un puente con todos los diseños, con todo el rigor que la ingeniería permitía en ese momento. Y además con una documentación escrita de planos y de memorias de cálculo muy rigurosa. José María Villa, cuando terminó esto, alrededor de 1878, tal vez unos meses después, avanzando en el año 79, recibió propuestas de trabajo, de quedarse allá. Pero él rechazó esas propuestas diciendo que tenía el compromiso moral de volver a Colombia para poderle prestar el servicio del desarrollo de las técnicas que se requerían aquí, que él prefería volver. Hay inclusive la leyenda de que Thomas Alva Edison lo contactó y le ofreció quedarse a trabajar con él en sus laboratorios y aún, si esto fue cierto, esa propuesta tampoco la quiso aceptar. Cuando llegó a Colombia estaba en plena efervescencia, digamos, el desarrollo económico de las subregiones, sobre todo del occidente y del suroeste de Antioquia, pero la mala calidad de los caminos y la presencia del río Cauca como una barrera difícil de sortear hacía que esto fuera un frente de trabajo muy atractivo y él se propuso trabajar en ese frente. En ese momento los caminos en Antioquia eran pésimos, eran prácticamente todos caminos de herradura y solamente había unos 60 kilómetros en el valle de Aburrá de carreteras más o menos, digamos, desarrolladas como estas que vemos en la foto. De manera que él se enfrentó a ese tema. Obviamente, como lo decía, el Cauca era una gran barrera a superar. Los viajeros en la época podían cruzarlo con gran dificultad y alto riesgo mediante barcas cautivas y vemos una, en esta foto de la derecha, mediante tarabitas, cables que atravesaban el río con canastas colgando donde podía ir el pasajero y la carga o simplemente andariveles o lo que llamaban puentes de a pie. Un cable donde el viajero cruzaba de un lado al otro del río colgado físicamente de una polea. El gobernador del estado, Marcialiano Vélez, se propuso mejorar las vías de comunicación, en especial superar la barrera del río Cauca. Su gran sueño era abrir la carretera a Urabá. Ya también una serie de empresarios privados tenían ese sueño. Ya algo se había avanzado, la carretera iba en cañas gordas, todavía faltaba un trayecto muy largo, pero el gran obstáculo era el río Cauca, de manera que allí había, digamos, terreno favorable para trabajar. La primera iniciativa concreta en este orden de ideas para las obras propuestas por el gobernador Marcialiano Vélez nació en el suroeste antioqueño. El proyecto de un puente sobre el río Cauca en el camino de Jericoa a Fredonia. El señor Alonso Ángel obtuvo el privilegio para construir y explotar esa obra en el sitio Las Piedras, el río inicialmente se llamaba El Río de Las Piedras. Creó una sociedad constructora, el departamento entró como socio, pero hubo una buena participación privada, y la sociedad contrató a José María Villa para dirigirla. Este puente colgante tuvo una importancia enorme porque facilitó las comunicaciones entre el suroeste y el resto de Antioquia, dando paso a las recuas de mulas para el transporte de ganado y el tránsito de pasajeros. La carga principal de las mulas era el café y el oro, que ya eran los principales renglones de producción de la zona. La obra empezó en 1881 y se inauguró en 1885. Cuando se inauguró, la gente empezó a cruzarlo y les parecía tan bella la arquitectura que empezaron a llamarlo el puente de la iglesia, o tal vez no, por los arcos ojivales que le puso José María a las dos torres. Se cuenta que inclusive las señoras se cubrirían la cabeza con un manto, con una cachirula, porque sentían que debían tener respeto cuando pasara. El peaje, de ahí vino entonces el nombre del puente de la iglesia. El puente de las piedras se cambió por el puente de la iglesia. No sé cuándo y por qué la gente empezó a llamarlo el puente de iglesias. Realmente el nombre de la época era el puente de la iglesia. El peaje que se cobraba era de 15 centavos por cada caballo, por cada mula o por cada res y 5 centavos por viajero de a pie o para el ganado menor. Hoy hablé cuando venía para acá con el señor Manuel José Peláez. El señor pasó por ese puente y le tocó cuando lo dinamitaron para construir el puente nuevo, me contó que el último peaje que se cobraba allí era de 6 pesos, de 15 centavos a 6 pesos. Y terminó de utilizar un día que un camión muy cargado se metió, el puente se desfondó y ya no lo siguieron usando. Mientras estaba en proceso de la construcción del puente de la iglesia, un grupo de empresarios buscó a José María Villa para proponerle la construcción de otro puente sobre el Cauca en el camino de Llanumala y Tuango, en el sitio pescadero. Obviamente Villa consideró difícil aceptar por la enorme distancia entre los dos sitios, que requería desplazarse por el camino de Santa Rosa o por otro que comunicaba Santa Fe de Antioquia con Hituango, pasando por Buriticá. Sin embargo, terminó aceptando el contrato, inició obras en 1882 y culminó en 1886. Este puente también fue sustituido por el puente, digamos actual, que será inundado por el embalse de Hidroituango y el paso del río ya quedará por encima de la cresta de la presa. En 1887, el Ministerio de Fomento y el gobernador Marceliano Vélez consideraron a los señores Gómez Hermanos y Braulio Chavarreaga permiso para construir un puente colgante sobre el río Cauca en el paso de la Pintada, en el camino de Lomitas a Arquía, pasando por los distritos de Santa Bárbara y Valparaíso, así dice el contrato. El contrato también le fue adjudicado a José María Villa. La obra, culminada en 1892, permitió mejorar la comunicación de Antioquia con el sur de Colombia. Este puente facilitó entonces la comunicación vía Valparaíso-Caramanta-Ríosucio para el sur del país, ya no solamente al suroeste de Antioquia, sino al sur. Le llegó así la hora a la obra magna, el puente de Occidente. El gobernador Marceliano Vélez contrató a José María Villa para que estudiara la posibilidad de un puente que cruzara el Cauca para unir a Medellín con Santa Fe de Antioquia. De ahí saldría entonces el puente de Occidente. El ingeniero Villa realizó el estudio de factibilidad y presentó su informe el 20 de mayo de 1886 mediante una extensa carta que afortunadamente se conserva. Él la tituló estudio de practicabilidad. Yo no sé si esa palabra, que no es castiza, sea admisible, pero así lo llamó, practicabilidad. El puente había sido el sueño de su padre y su madre allá arriba en la Siberia, su casa de la chapa. El informe de factibilidad o de practicabilidad se divide en tres partes. La primera parte se refiere al estudio de campo que el ingeniero Villa hizo buscando el mejor sitio para construir la obra. La segunda parte del informe se refiere a los materiales que se podían utilizar y al costo estimado de la obra. Y la tercera parte, muy importante, a la justificación financiera y a la formulación de un modelo financiero para que la empresa, digamos, fuera viable. La conclusión de ese estudio es que el puente técnicamente era posible, que había sitio, digamos, adecuado para construirlo, que los materiales se podían utilizar, que se podían conseguir, pero que la parte financiera solo sería viable si el Estado, digamos, metía duro la mano. Ya veremos por qué. En la primera parte del informe, José María Villa hace una reseña de las exploraciones y mediciones que realizó para definir el lugar más apropiado para la localización del puente con base en las condiciones del río y en los caminos necesarios para conectar el puente con los lugares de destino. Para ello, recorrió los territorios de San Jerónimo, Sopetrán, Sacaohal, Córdoba, Sucre y Antioquia. Córdoba es un corregimiento de Sopetrán localizado a unos 5 kilómetros de este en la vía hacia el puente. Inclusive fue el sitio de fundación de Sopetrán. Sacaohal es el nombre que hoy tiene el actual municipio de Olalla y Sucre es un corregimiento de Olalla cerca de donde finalmente se construyó el puente. Esa zona la muestra esta fotografía, que es una imagen de satélite sacada de Google Maps, donde se ve claramente la zona. Este tramo, sobre la parte izquierda inferior de la foto, es la actual carretera. Este es el puente del Paso Real, Santa Fe de Antioquia está aquí. Por aquí tenemos a Sopetrán, por aquí estaría San Jerónimo, Sacaohal está más abajo. El puente entonces queda en este lugar. Centró sus exploraciones y mediciones en el tramo del río Cauca comprendido entre la Peña del Gallinazo, justamente donde hoy está el puente del Paso Real, y el caserío de Quebrada Seca, donde finalmente construyó el puente. O sea, el tramo de influencia de las ciudades de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. La Peña del Gallinazo, límite superior de la zona estudiada, se encuentra cerca de la desembocadura del río Tonusco, en el río Cauca, y del actual puente de Paso Real que comunica Medellín con Santa Fe de Antioquia. En este punto funcionaba entonces la barca para el cruce del río, instalada 22 años antes, en 1855, por don Enrique Hausler, un ingeniero alemán que había venido a hacer obras de ingeniería aquí. La historia de él es muy interesante, pero no me detengo en ella. En palabras del historiador sopetranero Darío Sevillano, el sitio de la barca era el adecuado, porque el paso de occidente a oriente se facilitaba gracias al empuje de las aguas del Tonusco que descargaban en el Cauca. Y el paso de oriente a occidente se favorecía por la corriente del Cauca en la curva que allí hay. O sea, el Tonusco que es este, impulsaba la barca de occidente a oriente y la fuerza del río Cauca en la curva la impulsaba para el paso de oriente a occidente. El factor más determinante para definir la localización del puente es la existencia de peñas o rocas que permitan que el cauce del río Cauca sea estable, evitando que las laderas se desestabilicen y que los meandros del río se desplacen hacia los lados y destruyan los estribos. Además de la ya mencionada Peña del Gallinazo, Villa encontró los afloramientos rocosos de peñas blancas, pan gordito, la cuchara, cañas verdes y quebrada seca. También tuvo en cuenta la presencia de los ríos Aurra y Tonusco, afluentes del Cauca, por sus costados oriental y occidental, respectivamente. En su concepto, el puente no debería quedar aguas arriba de la desembocadura del Tonusco y tampoco cerca de la del río Aurra por las siguientes razones. El Tonusco forma una desembocadura poco profunda, amplia y muy inestable y el cauce final del Aurra se ha movido itinerantemente por la llanura de un antiguo meandro del río Cauca. Por estas razones, el ingeniero Villa consideraba impracticable construir puentes o instalar barcas sobre ellos. Es bien interesante esto. No sé si lo dije, el título que obtuvo Villa en Hoboken, en el Stevens Institute, fue de ingeniero mecánico, ni siquiera ingeniero civil o de minas. Y a pesar de ser ingeniero mecánico, tenía la visión de la estabilidad, o mejor, inestabilidad, de los terrenos adyacentes a la barca de Houslet, que era en este sitio, porque los ríos Tonusco y Aurra eran migratorios sobre esos terrenos. Tuvo también en cuenta que si el puente se construyera cerca de la Peña del Gallinazo, que era como lo más natural, se obtendría una comunicación más directa de Antioquia con San Jerónimo y Medellín, pero quedarían relativamente aislados Sopetrán, Córdoba, Sucre, Sacaojal, Liborina, Sabana Larga y los demás municipios cercanos, lo cual resultaba indeseable para la intención de que la obra favoreciera también el desarrollo y la integración de toda la subregión. En Sucre y en Sacaojal funcionaban también sendas, barcas cautivas para el cruce del Cauca. Con base en estos estudios, en todos estos análisis, José María Villa seleccionó entonces el sitio de Quebrada Seca, o sea, el punto más abajo sobre el cauce, como el más recomendable para el puente, a dos leguas abajo de Sopetrán. Allí el río Cauca corre entre dos rocas que permiten un cauce estable, que se ven allí en las fotos de la pantalla, y son lo suficientemente altas y sólidas para construir los estribos laterales. Además, los habitantes del sector le mencionaron que durante las épocas de bajo caudal, allí se forman playas de extensión considerable y que en ellas se vea florar la roca sana en el fondo del río. De manera que él seleccionó este punto. La segunda consideración, digamos, técnica, la segunda parte del informe, analiza los aspectos ya de la obra. El ingeniero Villa define de entrada que el puente deberá ser colgante, no podrá tener apoyos sucesivos del cauce del río. Aquí vemos dos imágenes, una de un puente con apoyos sucesivos en el cauce y el otro el puente de Occidente colgante de extremo a extremo del Cauca. Él ya conocía en Brooklyn las dificultades de construir con apoyos dentro de una corriente. El río East de Nueva York tiene los estribos del puente de Brooklyn metidos dentro de su cauce. Las dificultades eran enormes. De manera que él tomó la decisión de salirse de ahí. Señor. Lo que él hablaba en la enfermedad del río, previamente hace 10 años para acá, entre el puente de Occidente y el puente Real, se ha ido más de 40 hectáreas por terreno. Claro. Claro. Ese fenómeno es ancestral. Lo bonito es que él fue capaz de identificar ese problema hace 130 años, siendo ingeniero mecánico. Muchas gracias. Acerca de los materiales, afirma que en países donde se produce hierro o puede conseguirse barato, este material es el más indicado. Pero para Antioquia, donde no se procesaba y era necesario importarlo con altos costos debido principalmente a las malas vías de comunicación, Villa concluye, esto nos obliga a construir con madera y ladrillo lo que en otras partes se hace de hierro y acero. Solamente usarían hierro y acero en piezas tales como herrajes, ganchos, tornillos, grapas y evidentemente los cables, que esos sí eran insustituibles. No era posible pensar en un material distinto, pero con una complejidad que veremos más adelante. En cambio, las vigas, barrotes, tableros, serchas, barandas y similares sí podrían fabricarse en madera, pues la región era rica en madera de muy buena calidad, especialmente el comino y el cedro. Las torres, los apoyos y los estribos del puente se construirían en mampostería de ladrillo cocido pegado con argamasa, que es un mortero fabricado con cal, arena, agua y eventualmente sangre de toro. Parece que en el puente de Occidente no utilizaron sangre. Villa identificó caleras en producción, minas de cal en producción cerca del caserío de Sucre, media legua abajo del lugar seleccionado para la obra, de las cuales podría obtener toda la cal a muy buen precio. En el sitio seleccionado para la obra se encontraba el caserío de Quebrada Seca, apto para el alojamiento y manutención de los trabajadores. Asimismo, las poblaciones de Sucre y Santa Fe de Antioquia quedaban a media legua de Sacaohal, a media legua, y Sacaohal a una legua, o sea, Olaya. Córdoba también quedaba ahí muy cerca. Sopetrán a dos leguas, a dos leguas arriba. Ese es el dato que da Villa. Yo creo que estaba un poco equivocado en esas distancias. Pero él vio que la población era, digamos, accesible y por lo tanto podía contratar los trabajadores en el mismo lugar y además generaría empleo para la gente. Veamos la factibilidad financiera que es bien importante. José María Villa estimó el costo total del puente entre 80.000 y 100.000 pesos, dependiendo de que fuera posible o no construir torres intermedias dentro del cauce. Como veíamos allá atrás, con el testimonio de la gente de que el río dejaba seco unos playones y que debajo de los playones se veía la roca sana, él pensó que eventualmente podía meter las torres dentro del río. Entonces, él calculó que si metía las torres en el río se podía ahorrar unos 20.000 pesos, bajar de 100.000 a 80.000 pesos el costo. Finalmente, decidió los apoyos laterales. En la tercera parte de su informe, analiza las condiciones de rentabilidad del puente. Empieza por suponer que el producto anual sería el mismo que el total de las dos barcas cautivas que funcionaban en los ríos Cauca entre Sucre y en Sacaohal. Esas barcas se producían del orden de unos 5.000 pesos anuales. Pero con 5.000 pesos anuales y una inversión, si el puente se hacía en las orillas, no con las torres intermedias, el repago se podría conseguir en 20 años. Era un tiempo muy largo para una inversión privada. Por lo tanto, su conclusión era que el puente técnicamente era posible, pero financieramente era necesario que el gobierno tuviera una intervención grande en la financiación. Veamos entonces el modelo financiero que está resumido en las dos láminas siguientes, esta y la próxima. Planteaba que el gobierno debía entonces hacer una concesión a una sociedad de economía mixta, concesión que debería extenderse durante un buen periodo de tiempo. Él pedía 99 años. El puente de la iglesia tenía una concesión de 40 años. Él decía, este puente es más grande, es más costoso, la concesión debería ser más larga, 99 años. Entonces, finalmente le concedieron 80 años a la concesión, con un tramo exclusivo para ellos, donde no podía funcionar ni barcas cautivas ni nuevos puentes de 20 kilómetros, 10 aguas arriba y 10 aguas abajo. El puente de la iglesia tenía 8 kilómetros de concesión, 4 aguas arriba y 4 aguas abajo. Los 20 kilómetros se los concedieron, pero le bajaron a 80 años. También consideraba que el gobierno debería tomar el 50% de las acciones del proyecto, pero sabía que, dadas las precarias condiciones financieras del Estado de Antioquia, no podía aportarlos en dinero efectivo, ni los 40.000 ni los 50.000 para tomar la mitad de la inversión, pues sus arcas estaban vacías por efectos de la guerra. Tampoco recomendaba que el gobierno emitiera bonos, porque también las condiciones inestables de la guerra haría que esos bonos tuvieran muy mal, digamos, manejo en el mercado. Como alternativa recomendó el modelo financiero que está aquí en esta lámina, y era que los socios, a ver, que la mitad fuera del Estado y la otra mitad de los socios privados, pero que los socios privados aportaran todo el capital. O sea, en la medida que la obra fuera requiriendo el dinero, todo el capital lo fuera poniendo los socios privados primero. Segundo, que el gobierno aportara su participación, o sea, sus 40.000 o 50.000 pesos, con aportes anuales, por el tiempo que fuera necesario, con cuotas menores. Él hablaba entre 5.000 y 6.000 pesos de aportes del gobierno, más los 5.000 pesos que esperaban tener de la rentabilidad por los peajes. Que en ese aporte del capital, perdón, sí, en ese aporte del Estado, el gobierno le reconociera primero a los inversionistas privados un interés razonable sobre las sumas que ellos habían puesto al principio. Tercero, que el gobierno renunciara durante algún tiempo a tener participación en las utilidades del puente. Las utilidades fueran todas para los inversionistas privados. Y finalmente, que el gobierno aportara unas 10.000 hectáreas de baldíos, de tierras de buenas condiciones, a la sociedad, para que la sociedad pudiera, digamos, venderlas y tener una retribución más rápida por la inversión que los privados habían hecho. El gobierno aceptó esas condiciones, el modelo financiero entonces fue este. Con eso, el gobernador Marcidiano Vélez, ahí hay una foto de él, recibió el informe, aprobó el informe y ordenó que se adelantaran las gestiones necesarias. En Santa Fe de Antioquia, entonces, se conformó una sociedad, una junta provisional para promover el proyecto, liderada por el señor Enrique White y por el mismo gobernador Vélez. Hay de los socios que se han podido identificar, estuvieron el señor Carlos del Corral, Julio C. del Corral, Federico Villa, Julio Ferrer, Lucio Martínez y el mismo Alonso Ángel que había estado en el puente de la iglesia, en Puente Iglesias. Pero más adelante entró como socia una sociedad muy interesante, la sociedad Botero Arango e Hijos, fundada por don José María Botero Arango. Inicialmente, ellos eran de Manizales, inicialmente con fines, digamos, comerciales, comerciales de transporte de mercancías, inversiones en obras públicas y, finalmente, bancarias. Ellos formaron un banco, en esa época los bancos eran una estructura muy distinta a la de ahora. Esa sociedad entró a la sociedad del puente de Occidente y asumió la gerencia. Ahí hay un dato, una participación muy interesante. La campaña de colocación de las acciones fue exitosa. Lograron poner en el mercado 1.185 acciones a 100 pesos. O sea, 1.100, ¿cómo es? 118.500 pesos, gracias. Tu calculadora es más rápida que la mía y eso que lo tengo aquí escrito. 118.500 pesos. Superior al máximo presupuesto estimado por José María Villa. Un dato interesante es que el salario de un obrero en esa época era del orden de 100 pesos, lo que hoy podríamos llamar el salario mínimo legal. En esa época no había la figura del salario mínimo legal, pero un obrero se ganaba más o menos 100 pesos mensuales. O sea, que ahí tenemos 1.100 salarios mínimos. Finalmente, el puente resultó costando 172.000 pesos. O sea, 1.720 salarios mínimos. 1.720 salarios mínimos de la época a precios de hoy son 1.000 millones de pesos. Ese puente no se hace con 1.000 millones de pesos hoy. ¿Qué implica eso? Que la inflación asociada con las obras civiles ha sido mucho más alta en estos 120 años que la inflación asociada con los salarios. Ese dato es interesante para mirar muchas otras cosas. Asegurada la financiación, se constituyó entonces la sociedad mediante la escritura 1211 otorgada en la Notaría Segunda de Medellín el 4 de diciembre de 1887. Yo he tenido esa escritura en mis manos y no se imaginan la emoción que uno siente con ese documento. La construcción del puente inició el 4 de diciembre de 1887. La sociedad Puente de Occidente delegó la administración en la firma Botero Arango e Hijos, como ya mencioné. Bueno, ya esta historia la había contado. Un hijo de don José María, se llamaba don José Miguel, fue el gerente de la compañía de la sociedad Puente de Occidente y nombró como subrepresentante en la obra a un señor Proto Jaramillo. No he podido encontrar más información de él. Lo que sí sé es que el hombre de confianza de José María Villa en la obra era un señor de Sopetrán, ahora tengo el nombre más adelante, creo que se llamaba Eliodoro García. Pero sobre este Proto Jaramillo no he podido encontrar. Lo que curiosamente he encontrado en la correspondencia es que parece que no había como mucha simpatía entre los Botero Arango y José María Villa. Se tratan con mucha frialdad unos a otros. Bien, finalmente el puente entonces inició, tiene una longitud de 291 metros entre las torres, de torre a torre, la luz libre entre los apoyos del borde al otro borde de 286 metros, un ancho total de 8,70, una altura sobre el nivel medio del río Cauca de 15 metros en la mitad del río y la altura de las torres es de 11,30 metros. Este dato es importante, más adelante volvemos sobre él. El puente se diseñó para tres vías, una central de 320 metros, que finalmente la entregó José María Villa, y dos pasos peatonales a los lados, que él no pudo terminar por falta de presupuesto. Esos andenes, esos pasos peatonales, apenas los vinieron a construir alrededor del año 2000, en una de las restauraciones del puente. Los cables tienen una curvatura cóncava hacia arriba que les permite trabajar a tracción para resistir la carga del puente. El método de diseño y construcción es al revés de lo que hoy se hace. Hoy se plantea la necesidad del servicio que el puente debe prestar. Eso quiere decir cuánta carga, con qué frecuencia, cuánta carga simultánea sobre el puente. Y de ahí entonces se diseña un puente que resista esa exigencia de trabajo. Aquí fue al contrario. José María, con base en los materiales y en los métodos constructivos, diseñó el puente óptimo que él podría hacer en ese lugar con los materiales que podía conseguir. Encontró cuánto pesaba ese puente y cuánto resistía. Por lo tanto, la diferencia era cuánta carga el puente podía resistir. El ejercicio es al revés y es muy interesante. El puente finalmente pesa 167 toneladas y resiste 262 toneladas. O sea que la carga máxima que puede transportar es 95 toneladas. Hay un mito y una discusión muy grande sobre la documentación del puente. Si José María Villa hizo o no cálculos, si José María Villa hizo o no memorias de cálculo y si José María Villa hizo o no planos. La leyenda negra dice que no, que él tenía los cálculos en la cabeza, de eso hay muchas anécdotas por ahí rodando hace mucho tiempo y que a sus trabajadores cada mañana lo reunía en la oficina. La oficina es la casa que está sobre el anclaje oriental del puente. Esa casa tan hermosa era la oficina de la obra y que él sobre las paredes de cal les pintaba con carboncillo o con carbón o con el dedo lo que iban a hacer en el día y que ya los trabajadores salían a trabajar. Esa leyenda no puede ser verdad. Desafortunadamente los planos no se han podido encontrar. Parece que están en el archivo histórico de Antioquia. No los hemos podido encontrar. Venimos buscándolos hace buen tiempo. Alguien dice que el Ministerio de Cultura se los llevó para Bogotá. Eso tampoco está confirmado. El colombiano en 1978 hizo una crónica, un periodista, donde habla de que el abogado Fernando Vélez, que trabajaba en esa época con el departamento de Antioquia, encontró los planos y los describe. Habla de unas planchas de 10 metros de largo, que el papel tiene textura como de tela, que huele a coco y que tiene un montón de detalles. Eso con respecto a los planos. Los planos deben existir. Va a ser que se hayan perdido, pero tuvieron que haber existido. Y de memoria de cálculo se conserva una memoria que José María Villa escribió al final de la construcción del puente en 1895, el puente fue entregado en diciembre del 95, pues, simultáneamente con la entrega, él tuvo que escribir una memoria para defenderse de una acusación que un ingeniero le hizo en las anales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de que ese puente se iba a caer. Y toda la memoria del ingeniero contradictor demostraba con unos cálculos que el puente se iba a caer. José María Villa hizo un documento que se conserva, ese sí, defendiéndose. Es una belleza de documento. Si existe ese documento y si el puente está ahí, si en 120 años no se ha caído, ese puente tuvo que tener unas memorias de cálculo muy competentes. Si hoy no las conocemos es porque esas memorias simplemente él no las entregó, simplemente no se las exigieron y él las guardó para sus fines personales. Estaba en su legítimo derecho. El puente requirió un montaje industrial importantísimo para poder construir el puente. Ya habíamos dicho que entonces iba a importar los cables y algunas piezas de hierro, pero que el resto lo iba a construir con materiales de la zona. Entonces tuvo que construir aserríos de donde sacar las piezas de madera, tuvo que construir hornos para los ladrillos, tuvo que instalar una forja, tuvo que poner en funcionamiento una mina de cal, en fin. De eso pues no queda, hasta el momento no he podido encontrar un registro escrito suficiente excepto la mina de cal que se menciona y el horno para la fabricación de los ladrillos que se encuentra descrito someramente en las memorias de la compañía Botero Arango. Pero tratemos de imaginárnoslo. Estas fotos obviamente no corresponden al montaje real en la obra, pero son hornos digamos artesanales como hoy todavía se construyen, se fabrican esos ladrillos en modo artesanal. De manera que esto nos da una idea. El barro había que amasarlo en proporciones adecuadas de arcilla, de arena, de agua, moldear los bloques, dejarlos secar al sol dos días, luego quemarlos durante un día completo dentro del horno. El horno está construido bajo la tierra, es subterráneo, en el fondo y abajo está la leña ardiendo generando calor, una chimenea hace que los gases suban calientes y cocinen, quemen en la cama de ladrillos frescos que están en la parte superior. Algo parecido podemos decir de los acerríos. Hoy los acerríos siguen funcionando, estas fotos son recientes. Una cosa muy similar tuvo que haber habido en la época. Lo interesante aquí es tener en cuenta por ejemplo que como no eran troncos muy grandes, pesados, no los podían levantar los, 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 ¿cómo es? En fin, esta estructura donde están montadas las trozas que se van a hacer ruchar, los andamios, no podían estar elevados, tenían que ser o enterrados o al lado de un barranco para que rodaran los troncos, los troncos hasta allí. Y luego las mulas sacaban las rastras de las piezas hasta afuera. El proceso de la cal también tuvo que ser muy interesante. Esa está un poquito mejor mencionada en las memorias que dejó José María. La mina de cal entonces funcionaba en sucre, se extraía la piedra caliza, se molía, se quemaba en unos hornos a alta temperatura con leña, esa quemada del material virgen, crudo, generaba óxido de calcio, lo que se llama calviva, ese óxido de calcio se saca del horno, se deja enfriar y luego se mete en unos recipientes enterrados, como muestra la foto de arriba a la derecha y ahí se le agrega agua. El agua entonces oxida, perdón, hidroliza ese óxido de calcio que quedó de la cocción primera de la cal, ese óxido de, esa hidrolización, esa hidratación, esa hidratación produce hidróxido de calcio que tiene una emisión espontánea de alta temperatura, que el material de la piscina tenía que ser muy resistente, se alcanza en temperaturas hasta de 100 grados. Ya el resultado final es hidróxido de calcio, lo que llaman cal apagada, sale líquida, se deja secar, forma una pasta, se muele finamente y después se mezcla entonces con la arena en las proporciones adecuadas para formar la argamasa. Algo parecido podemos decir de la forja, este, ay, perdón, esta foto de la derecha es el fuelle de la forja de José María Villa en la obra, es propiedad de un sacerdote que vive en Santa Fe de Antioquia. Ahí vemos unas fotos de cómo funciona una forja, hoy algo muy parecido tuvo que existir en la época en el lugar. Hablemos de dos de los procesos más interesantes que son el transporte de los materiales y la armada de los cables, para mí las dos actividades críticas en la construcción del puente. La actividad crítica para el proyecto del puente de Occidente fue el transporte de los materiales importados, en particular el alambre para fabricar los cables, las herramientas importadas y algunas piezas metálicas especiales. Las demás, se me va a dar ese dato, o las producían en la forja o las producía la Escuela de Artes y Oficios en Medellín con quien la sociedad hizo también un contrato de suministro de piezas metálicas. El ferrocarril de Antioquia que había empezado a construirse en 1875, ¿cuatro? 1874. Esta obra empezó en 1887, o sea, 13 años después, se esperaría que ya pudiera estar funcionando. No, apenas lleva iba en la estación Pavas a unos 55 kilómetros de Puerto Berrío y la obra estaba suspendida, la habían suspendido en 1886, pero, de todas formas, había operación, digamos, regular de trenes entre Puerto Berrío y Pavas, por lo menos se ahorraban cuando había servicio de ferrocarril 55 kilómetros, pero todavía faltaban 193 kilómetros entre Pavas y el sitio de obra. De esos 193 kilómetros, 47 eran carreteras como las que vimos al principio de la presentación, pero el resto, 146 kilómetros, eran caminos de herradura, el camino de Pavas que pasaba por Cisneros a llegar hasta Medellín y luego de Medellín a Sopetrán. Ese tránsito duraba del orden de unos 10 a 15 días, dependiendo del clima, de las condiciones de la carretera. el costo de la mula era del orden, recuerden, 100 pesos era el salario de un obrero, el salario mensual de un obrero, cada mula cobraba, el mulero pues por la mula cobraba, no, la mula no cobraba, entre 13 y 15 pesos entre Puerto Nare y Medellín, no tengo datos de Pavas a Medellín pero supongo que era algo parecido y de Medellín a Ciudad Bolívar tengo ese dato, cobraban del orden de 5 pesos más entonces al puente pongámosle entre 15 y 18 pesos casi 20 pesos por viaje de mula, por viaje de mula. Tengo un estimado de acuerdo con la carga que podía cargar la mula y el volumen de cables que se requirieron se debieron haber requerido entre 1000 y 1200 viajes de mula entre 15 y 20 pesos por mula para transportar los solos cables sin tener en cuenta las demás piezas metálicas y las herramientas. De manera que ahí pueden ver ustedes porque hablo de que el transporte fue una de las dos actividades críticas para la completación de la obra. Ese cálculo... Hablemos de este detalle. ¿Por qué empecé con este hobby? Alguna vez leí que José María Villa decidió armar los cables en el sitio de obra porque la mula no era capaz de cargar el cable terminado. Yo dije, por Dios, entonces, ¿cuánto pesaba ese cable? Resulta que si fueran a transportar el cable terminado que ustedes recuerdan es un torón de más o menos unos 10 centímetros de diámetro, el peso y una mula no puede cargar más de 90 kilos, el peso de metro y medio de ese torón de 10 centímetros de diámetro ya está en los 100 kilos. De manera que cada mulita hubiera podido transportar máximo un metro y medio de cable para un cable que en total son 330 metros. Necesitaría 300, no sé cuántos, 200, no sé cuántos empates ese cable. Era imposible. Entonces, él decidió importar rollos, lo que llaman chipas de alambre, de alambre delgado. Ese sí, cada chipa podría tener una longitud del orden de unos 2 kilómetros. El puente tenía 330, o sea, salían tres alambres de los que iban a cruzar el río para fabricar el puente, pero entonces quedaba el tema de los cables. Bueno, esta foto no la había mostrado. Tiene, muestra otra cosa interesante. A veces transportaban la carga en bultos individuales sobre una mula. A veces la carga era tan pesada que tenían que usar dos mulas puestas en tándem con un aditamento que se llamaba Turega. Turegas. Estos días alguien me habló de más de dos mulas en tándem. Yo no conocía eso. Hablando otra vez de cables, se podría extender el cable de una longitud grande y poner las mulas en tándem y luego amarrar el cable lateralmente a las mulas y las mulas iban caminando por el camino con la flexibilidad del cable. No sabía yo eso. Pero no fue esa la técnica que usó José María. Muy bien. Él diseñó entonces el cable para usar esos cables de referencia. Ahí tengo la referencia, no la encuentro aquí en las notas. Cada cable tenía un diámetro de 3 milímetros. Él calculó que cada uno, cada alambre, perdón, cada alambre tiene un diámetro de 3 milímetros. Él calculó que el torón final de los 10 centímetros de grueso del cable requería 798 hilos de cable individual y la forma de manejarlos óptimamente lo llevó a armar torones más pequeños de 38 alambres cada uno. Entonces 798 dividido por 38 da 21. Entonces finalmente armó para cada uno de los cables finales del puente que son 4 armó 21 torones de 38 alambres de 38 hilos cada uno. Aquí alcanzamos a ver uno de los 4 cables entrando en el anclaje oriental 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 torones por 3 de ancho ahí en la foto no lo muestra son los 21. Este es el de un extremo sigue el otro y al otro lado están los otros dos. después de que salen del anclaje salen sueltos aquí se ve se amarran con una abrazadera y de ahí en adelante van entorchados como la cuerda de un tiple. Bellísimo bellísimo todo eso lo armaba él sobre la obra tenía las chipas a un lado del cable a un lado del cauce luego con una polea una roldana creo que le decían que inventó José María Villa jalaba los 38 hilos para ir pasando al otro lado del cauce y a medida que iba avanzando el cable iban amarrándolos amarrándolos en el aire tenía que él tuvo que haber montado aquí lo vemos en esta otra lámina algo parecido a esto algo parecido a un sistema de puente colgante puesto de lado a lado del este se habla de que él construyó un puente como este de lado a lado del río de 30 centímetros de ancho donde los trabajadores podían ir moviéndose para ir avanzando con los cables que se iban tendiendo ¿quién movía los cables de lado a lado? mulas esos cables estaban amarrados tenía que ser al lado oriental donde había espacio para mover las mulas y los iban trayendo del lado occidental al lado oriental armando el cable en el aire estas piezas las dos de la izquierda arriba estas son una especie de soportes donde entraba la chipa salía el hilo a través de esta guía luego la guía pasaba por esta pieza central y se iban convergiendo los hilos hacia el cable hacia el toron que estaban formando estas piezas están en el museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia el museo está tratando de comprar la forja que vimos en la otra foto ustedes ven aquí esto es en la restauración del puente que hicieron hace tres años un obrero entorchando un alambrito alrededor de de los torones de los torones actuales algo parecido tuvo que haber hecho José María Villa tanto en esa época como hoy esta foto es de hoy fíjense los obreros trabajando en el aire sin ninguna protección estos son dibujos tomados de documentos del puente de Brooklyn perdón que olvidé mencionarlo estos son dibujos hechos en el puente de Brooklyn decía que algo muy similar tuvo que haber hecho José María Villa en el puente de Occidente las torres la torre es una estructura por donde pasa el cable ahí lo vemos para permitirle la curvatura cóncava hacia arriba de tal forma que el cable trabaje a tracción obviamente mientras más alta la torre más eficaz es la tracción porque más verticalmente arranca el cable de la torre hacia la luz vamos a hablar de eso enseguida el diseño de las torres conoce 11 metros con 30 de altura por dentro abajo es un rectángulo la sección transversal es un rectángulo la sección transversal de cierta altura hacia el tope es octogonal esto es una pirámide de trunca de sección octogonal porque lo hizo así no lo explica pero justifica que es una estructura perfectamente estable de hecho nunca en las restauraciones que ha tenido el puente se han tocado ni se han restaurado ni los cables ni las torres esas torres están funcionando tal como están hoy hace 120 años interiormente la torre tiene un refuerzo de madera una columna vertical de madera en todo el centro unida con tensores esos cables rojos las varillas rojas que se ven ahí son tensores que unen la pirámide de trunca con la con la con la torre con la columna central de la torre bueno hay un tema importantísimo aquí y es una de las críticas que le hacía a aquel ingeniero que mencioné y se la había hecho otro de sus críticos antes era que ese puente se iba a caer porque la la relación de altura de la torre a luz total del puente era muy bajita era muy bajita y por lo tanto los cables iban a estar trabajando muy acostados y la tracción iba a ser ineficiente y el cable iba a llegar a un momento en que no resistiría la carga y se rompería y se rompería José María Villa contestó que eso no iba a ser así y dio ah bueno si uno mira el puente de Brooklyn el puente de Brooklyn tiene 486 metros de luz de torre a torre estas son las torres que les digo están construidas sobre el cauce y el cauce tiene 30 metros de profundidad de ahí para abajo esa es otra historia bien interesante para conocer pero de aquí de la plataforma del puente hacia arriba tiene 48 metros entonces 486 metros de largo por 48 metros de altura de la torre tiene una relación luz flecha de 10 a 1 el puente de occidente tiene 26 a 1 casi 3 veces más pero entonces José María Villa decía mire la proporción normal es del orden de 15 a 1 Brooklyn está sobrediseñado yo sé que estoy por el lado del mayor riesgo o sea y estoy con un factor de seguridad más bajito José María Villa tenía un manejo de los factores de seguridad muy responsable todos los factores de seguridad del puente son altísimos excepto este excepto este pero él decía mire mis cálculos dan que resiste y si yo hiciera las torres más altas tendría más costo de torres y más costo de cables segunda razón resiste y me sale más costoso si lo hiciera más alto pero hay otra razón fundamental el cauce del río Cauca está alineado con los vientos de la región y por lo tanto el puente tiene una alta carga de viento lateral ese puente se va a balancear como una maca entonces yo tengo que procurar contrarrestar el efecto de amaqueo del viento sobre el puente y mientras más bajito haga yo la torre menos efecto balanceo va a tener el puente sobre ese tema vamos a volver ahora de manera que él lo hizo así y lleva 120 años funcionando y no se ha caído los anclajes la carga del puente jala los cables y por lo tanto el cable en el extremo donde uno apoya ese cable va a tener tres fuerzas o tres si tres no tres fuerzas no tres efectos digamos nocivos uno el cable va a tratar de levantar el anclaje dos va a tratar de arrastrar el anclaje y tres va a tratar de volcar el anclaje entonces él tenía que hacer el anclaje de tal manera que resistiera esos tres efectos estos anclajes ah bueno entonces lo que él hizo fue unos bloques de mampostería suficientemente grandes y pesados que no que no fueran ni levantados ni arrastrados perdón ni levantados ni volcados y para que no los arrastre enterró el anclaje enterró la casa metro y medio por debajo del terreno este es el anclaje oriental del lado de Olaya del lado de Santa Fe de Antioquia encontró roca sana entonces él lo que hizo fue que perforó la roca sana con un túnel y perforó 21 por 4 84 agujeros de 6 metros de longitud para pasar los 84 cables perdón los 84 torones de los 4 cables es una obra increíble yo no me imagino en esa época manejando taladros de mano posiblemente a golpes que otra forma habría tal vez con giros no sé esa parte no la he podido averiguar que le dé precisión en 6 metros de 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 longitud en todo caso en el lado occidental en el lado de Santa Fe de Antioquia se pudo apoyar en el terreno natural en la roca él le dejó reserva de capacidad él menciona en el informe que si el puente requiriera más cable después tanto los anclajes como las torres tienen espacio para colocar hablemos del del efecto balanceo y con eso ya estoy ya estoy a punto de 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 terminar para contrarrestar el balanceo del que el viento le le induce al puente él habló de tres artilugios el primero ya lo mencioné hacer las torres más bajitas el segundo el apoyo de las péndolas o sea de las varillas verticales que reciben las vigas para para apoyar el puente sobre el cable resulta que las péndolas del lado de afuera al lado izquierdo y al lado derecho del puente son verticales y las péndolas del cable interior son inclinadas hacia adentro entonces las péndolas afuera están así con el con la línea vertical y las líneas de adentro están inclinadas hacia adentro de manera que esta péndola de adentro le contrarresta el efecto de torque al al viento sobre el puente que es lo que muestra este diagrama que hay aquí fíjense que si uno hace aquí estoy suponiendo un viento de derecha a izquierda que hace un giro trata de producir un giro de estrógiro cierto un giro de estrógiro el puente trata de girar en esta dirección pero este par de fuerzas que se genera en la péndola inclinada de la derecha y esta de la péndola inclinada de la izquierda produce un torque contrario un torque levógino ese torque es suficiente para contrarrestar el giro del viento segundo artilugio la inclinación de las péndolas y el tercer artilugio fue simplemente unos tensores unos tensores a lo lado de los cables a lo lado del puente perdón aquí se ven esta foto está tomada de Olalla hacia Santa Fe de Antioquia aquí se ven al lado izquierdo y aquí se ven al lado derecho lo mismo está al otro lado esta es una de las serchas que removieron en la última restauración del puente son las serchas originales de José María Villa algunas piezas de madera las cambió Juan de Dios y Guita en 1954 porque ya estaban podridas pero hay otras que son las originales hoy las vigas ya son metálicas y son lineales ya no usan serchas pero es bien interesante aquí está el resumen de lo que dije ahora lo de las torres bajas las péndolas inclinadas y los telantes horizontales y verticales para contrarrestar el empuje del viento aquí tenemos otra toma que muestra esos cables laterales eso es el puente de Occidente hay mucha historia todavía por contar hay mucho material histórico sobre todo documentos de la época que no han sido explorados lo poquito que haya escrito de José María Villa no toca mucho material que hay original esto es un trabajo que no ha terminado esto es simplemente el abre bocas para seguir profundizando aquí hay mucha cosa por hacer todavía conclusiones los puentes sobre el río Cauca son mojones del progreso de Antioquia en ellos hay una gran conjunción de liderazgo y de conocimiento hay nuevos conocimientos teóricos y nuevas prácticas pero también hay una combinación de teoría práctica e inventiva hay la participación de los artesanos hábiles en albañilería herrería acerrío carpintería caleras alfarería puestas al servicio de una obra de esta magnitud pero hay los valores de José María Villa capacidad de trabajo capacidad de análisis sentido práctico perseverancia y honradez ese para mí es el mensaje que el puente de accidente hoy nos está dando la pregunta es somos receptores de ese mensaje y lo estamos poniendo en la práctica yo pienso y no quiero molestar a nadie creo que ver cómo se hacían las cosas en esa época nos tiene que cuestionar de muchas cosas que hoy se hacen muchas gracias por su paciencia esto era lo que yo quería aplausos aplausos aplausos